Abrazo del Padre Somos pecadores y cargamos con el peso de la contradicción entre lo que queremos hacer y lo que en cambio hacemos. Romanos 7, 14, 21 La gracia, sin embargo, nos precede siempre y adopta el rostro de la misericordia que se realiza eficazmente con la reconciliación y el perdón. La gracia es más fuerte y supera cualquier posible resistencia porque el amor todo lo puede. Papa Francisco El abrazo del Padre espera por ti. Acude al Sacramento de la Reconciliación. Ofrece tu día por las intenciones del Papa. Haz clic y comparte tu oración en las redes.